principal de este escenario, contamos con la presencia del doctor Román Jaques y Lanzo, maestrado presidente del Tribunal Superior Electoral y expositor de esta noche. La señora Carmen Invert Rugal, miembro titular de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Y está con nosotros el doctor Henry Mejía, miembro titular de la Junta Central Electoral y presidente de la República Dominicana. Y tomamos la oportunidad para agradecer a los patrocinadores que nos apoyan. Dala Crédito, Caltech, Corripio, Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, Senado de la República Dominicana, Cámara de Diputados de la República Dominicana, periódico Listín Diario, Royal Lavandería e Ingredientes del Cibao y la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE. Gracias a todos ellos. También agradecemos la presencia de los invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy. Funcionarios de la Junta Central Electoral, miembros y suplentes del Tribunal Superior Electoral, magistrados de las altas cortes y miembros del Poder Judicial, funcionarios del Estado, representantes del Congreso Nacional y ministros, representantes del Servicio Diplomático, también de partidos políticos, personalidades del sector privado. A todos ustedes, amigas y amigos, a la prensa que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Ahora vamos a invitar a pasar al podio al presidente del Ateneo Dominicano, quien actualmente está presidiendo la institución cultural más antigua, valiosa y mejor estructurada de América Latina. Y es que el Ateneo Dominicano se fue constituyendo desde el nacimiento de la República en el año 1844, donde nació como una asociación civil, con la finalidad de promover la cultura. Y hoy en día lo hace a través de actividades como esta, así como también la de su tradicional, tema de Contraternidad Ateneísta. En todas sus actividades procura reunir a los más altos intelectuales, provocar el interés académico y, sobre todo, aportar a la sociedad. El doctor Henry Mejía, actual presidente del Ateneo, también ocupa la presidencia de la Asociación Iberoamericana y Filipina de Ateneos AIFA, a la cual estamos afiliados. De inmediato recibimos al doctor Henry Mejía para darles la bienvenida formal a esta conferencia maestral. Lo primero que debo hacer es darles gracias a Dios, por ayudarnos a hacer una actividad como la otra. Lo segundo, le digo disculpas a todos los amigos y compañeros que están parados. Yo pienso que Penelos, Pegrina y Dayú deben resolver el problema y buscar las sillas. Le pido disculpas. Querido presidente, el Ateneo Dominicano le agradezco justamente el esfuerzo que usted hace para dar esta conferencia. Nos sentimos honrados con la presencia suya. Gracias, presidente. Querida Carmen, me conseguí. Carmen es una especie de amiga que yo quiero mucho. Tiene muchas ocupaciones, pero yo le pedí que presentara al presidente del Tribunal Superior Electoral. También es un lujo tenerte aquí, Carmen. Muchísimas gracias. El lujo es tener a los miembros del Tribunal Superior Electoral y a su suplente. Muchísimas gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. A nuestro querido senador que se ha convertido en el senador ateneísta. Muchísimas gracias, senador. Siempre está con nosotros. Y a los miembros de los tribunales, a los honorables miembros de la Junta, a todos ustedes, a los suplentes de la Junta Central Electoral que nos veo por ahí, a todos ustedes, muchísimas gracias, mi querido magistrado. Es un honor tenerlo a usted también aquí. Muchísimas gracias. Es un honor tenerlo a todos ustedes en este ciclo de conferencia que hemos venido desarrollando en el Ateneo Dominicano. Como decía nuestra querida maestra de ceremonia, es la institución cultural más antigua del país. 1871. Por ahí ha pasado la crema innata de la intelectualidad de la República Dominicana. Casi nace con la República en 1870. Y este ciclo tiene la particularidad de que nosotros al final, independientemente de que hemos hecho un acuerdo con el Listín Diario y todas estas conferencias salen en una página íntegra del Listín Diario, vamos a editar un libro para provocar la discusión con las universidades. Tenemos acuerdo con varias universidades, entonces vamos a editar un libro con el ciclo completo de la conferencia para donarlo, gracias a don Pertín Corripio, que nos apoya también a la editora Corripio, para entonces donarlo a las universidades y provocar las discusiones. Esta es la modalidad que tiene este nuevo ciclo de conferencia. Bueno, por aquí han pasado ya unas 12 conferencias, nos faltan algunas. Está pendiente la del presidente, mi querido hermano, del Comité Olímpico Internacional, el licenciado Luisín Mejía, y miembro del Comité Olímpico Internacional, que va a trabajar el tema del deporte, porque la cultura siempre debe estar migrada al deporte, creo que son dos elementos importantes para el desarrollo de los pueblos. Está pendiente también la conferencia de don Pertín Corripio, que tiene un compromiso con nosotros sobre el éxito. Está pendiente también la conferencia del obispo Osoria, que también va a tratar un tema interesantísimo. Está pendiente el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Párez Pérez, porque ya pasó el presidente de la Cámara de Diputados. Este ciclo de conferencia, la Junta Directiva del Ateneo, el marco que utilizó fue la salta corte, y han pasado ya la mayoría de los presidentes de la salta corte, el Congreso, y ya por aquí estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, el deporte y las iglesias. Entonces, vamos a tratar de traer aquí en este ciclo los líderes de estas instituciones para entonces nosotros poder formar la idea general y provocar las discusiones en la universidad. Gracias, Legrano, a todos ustedes por estar aquí. Señor presidente, muchísimas gracias. Personalmente le agradezco. Sé que tuvimos inconveniente la primera oportunidad por asuntos de agenda, pero hoy lo tenemos aquí. Este público va a adelantar una gran conferencia, un gran tema, y me dijo el presidente que al final tiene una sorpresa para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Henry Meñía por sus palabras de bienvenida, y sobre todo por compartir con nosotros el motivo principal de este evento. A continuación, la señora Carmen Inver Brugal nos dará a conocer el perfil académico del expositor para de inmediato quedar abierta esta conferencia. Bien, buenas noches. Saludo a los individuos magistrados, a las individuas autoridades aquí presentes, a muy viejos amigos, no por magistrados ni por ex, que están en el corazón y en la historia afectiva de toda una vida. A muchos compañeros de trabajo que hay aquí, a todos, bienvenidos. Yo no sé si el pleno de la monta necesitaba un seductor, pero lo tenemos con el magistrado, y es verdad que él me convenció, pero yo le decía, Henry, ¿qué yo voy a hacer? No, no, fue casi una súplica. Y he descubierto que quizás yo pueda tener otro empleito aquí, una presentación de la TNU, porque a mí me encanta eso, de modo que vamos a hacerlo. Claro, el magistrado Henry Mejía sabe que tratándose de un presidente de una supervivencia electoral, que yo estaba compelida a decir que sí. Posiblemente, si es el compañero de pleno que me pide algo, lo discutiríamos, pediríamos, y él me haría entender algunas cosas que a veces no entiendo. Pero al presidente del Ateneo, ya honestamente, no le iba a decir jamás que no, porque el Ateneo es un patrimonio a preservar en la República Dominicana. Y yo creo que esta presencia de ustedes coayuda a que el Ateneo es viva, y es un compromiso que tiene realmente Henry Orlando Mejía Oviedo con el Ateneo, y él se ha empeñado para eso. Y desde el primer ciclo, cuando se inauguró, el primer conferencista nos dimos cuenta que la apuesta iba a ser exitosa, y está siendo exitosa. De modo que vamos ahora a pedirle un aplauso a la presencia de este profesor que va a ser para más que el Ateneo, que como usted decía, es el viejo, el más mérito en la religión. Presentar a Román Andrés Jaques Liranzo es repetir los méritos, los títulos que tiene el magistrado, que yo pienso que ahora está tratando de conseguir el título más importante de su vida que se obtiene después de realizar una gestión que sea reconocida por la sociedad y por sus compañeros de pleno. Estar en el Tribunal Superior Electoral no es algo que se convierte en una frivolidad, ni en un deseo complacido o cumplido, sino que es una gran responsabilidad y aportamos a que usted lo va a hacer muy bien. Este hombre nació en Bonado, yo pienso que la capital es de nosotros, y de nosotros los provincianos, no sé cuánto provinciano es aquí. No voy a decir la fecha de su nacimiento, es egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de San José, tiene seis títulos, maestría en estudios políticos, electorales, doble titulación en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad de Granada, tiene maestría en Derecho y en Relaciones Internacionales, en Posterados, tiene cantidad de diplomados, pero tiene una experiencia de más de diez años en asuntos administrativos y contenciosos electorales, elecciones del 2008, del 2010, 12 y 16, a través del trabajo en la Junta Electoral del Instituto Nacional del Tribunal Superior Electoral, funciones de primer juez miembro titular y juez miembro suplente de la primera entidad y juez suplente en la Alta Corte. Yo recuerdo, en una espera, hace mucho tiempo, esos exámenes que hacen para saber si no vale la pena, que yo coincidimos con las letras y voto. Mira dónde estamos ahora. Quizás nos quemamos en la prueba preferida y entonces después pasamos a la prueba nacional. Ha ocupado diversas funciones en Administración Pública, Director General de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial, Director Ejecutivo del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia Gerente de Políticas Públicas, Investigación y Análisis de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Director Técnico de la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría del Distrito Nacional. Desde el 2012 funge como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo y creo que es una de las funciones que más lo enorgullece al magistrado, ser docente y tener esa responsabilidad académica. En la actualidad, como ustedes saben, es magistrado presidente del Tribunal Superior y es el invitado estrella hoy del Ateneo Dominicano con un tema de verdad que reta su capacidad de enfoque, su perspectiva ideológica y yo pensé que la sorpresa era permitir que todas las mujeres que estamos aquí objetemos o aplaudamos su conferencia porque ha sido atrevido el tema y yo me imagino que fue magistrado en el interés conmigo. De modo que los dejo con el conferencista de la noche y le dico muchas gracias en nombre del Ateneo por estar aquí. Muy buenas noches al doctor J. El presidente del Ateneo miembro de la Junta Central Electoral a la doctora Carmen Interlugal miembro de la Junta Central Electoral a los honorables jueces titulares de nuestro Tribunal Superior Electoral la magistrada Cristian Perdon la magistrada Rafaelina Peranta el magistrado Madera Aries el magistrado Santiago Sosa la magistrada suplente Rosa Pérez a los honorables ex jueces titulares del Tribunal Superior Electoral que nos acompañan la magistrada Ravel Pérez el magistrado Marimo Mendoza el cuerpo diplomático consular embajadores que nos acompañan esta noche senadores diputados docentes estudiantes comunicadores amigos sobre todo mi esposa Karina Concepción y con ella a todas las mujeres de la República Dominicana en el mundo esta conferencia no es conferencia es una historia y debo hacer una fase introductoria porque ha sido rediseñada el 25 de noviembre del año pasado tuve la oportunidad de ser invitado como orador en Santiago en una graduación de una prestigiosa universidad y producto de como decía el presidente de la Junión esta actividad ha sido propuesta dos veces fue propuesta dos veces el tema era reflexiones sobre las elecciones de 2020 en principio pero María lo impidió y todo obra para bien lo habíamos pautado después posteriormente con el tema bien común y democracia pero después reflexioné y me dije que aquella historia que yo conté en Santiago puedo ampliarla y diseñarla y convertirla en lo que hoy ustedes van a escuchar que se titula violencia contra la mujer una historia la de enumidio y voy a hacer referencia a mi persona como el hombre de la Chacabana blanca porque esta misma Chacabana fue la que usé en Santiago cuando tuve la oportunidad de contar esta historia y me permito contárselas son varias a la vez o bugadas ninguna violencia contra la mujer una historia la de enumidio eran las 5.27 de la mañana del lunes 27 de noviembre de 2017 enumidio un hombre de unos 45 años de edad ya estaba despierto se había graduado el sábado anterior en una universidad sabía que le tocaba hacer el desayuno y llevar los niños al colegio pues su esposa María de unos 35 años y doctora en medicina desde hace una década estaba de turno en el hospital su hija perra de 4 años y su hijo pedrito de 6 aún dormían era muy temprano y volvió a dormir nuevamente despertó a las 5 y 49 de la mañana la vida es dura pensó pero ideales de optimismo irrumpieron su pensar y se dijo aunque el momento se me presenta propicio porque ya soy profesional hacer una carrera universitaria era una de sus grandes metas como ser humano encendió el televisor ex pareja mata a su mujer de un tiro en la cabeza la llamó a su trabajo la hizo salir y sin mediar palabras la mató en el parqueo las autoridades profundizan las investigaciones y las causas del asesinato esa fue la noticia que les recibió pero el día a día las horas los minutos los segundos son tan intensos que sólo atinó a decir qué tragedia para el desayuno hizo lo que mejor sabe hacer hirvió unos huevos criollos que su mamá doña Teresa le había regalado el día que recibió el título de licenciado en administración de empresas un momento para él inolvidable entonces llegaron a su memoria las palabras introductorias de la persona invitada por la universidad a dictar el discurso central en su graduación no recordaba su nombre pero sí que vestía una chacabana blanca esa persona inició su ponencia así un día como hoy hace 57 años ocurrió un hecho que marcó un antes y un después no sólo en la República Dominicana sino en el mundo me refiero al vil y horrendo asesinato de Patria Minerva y María Teresa las hermanas Mirabal tres dominicanas ilustres cuyos recuerdos y ejemplos viven y vivirán por siempre como una llama encendida en cada uno de nuestros corazones este hecho afectó al mundo y motivó a que el 17 de diciembre del año 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la resolución 54-134 y declarara el día 25 de noviembre de cada año como el día internacional de la eliminación de la mujer de la eliminación de la violencia contra la mujer su pensamiento se interrumpió con los gritos de su hija Perla en llamada insistente a su madre mami mami cosiferaba la niña desde su habitación ya voy mi amor mami está trabajando respondió en un vídeo de la cocina ante la oscuridad prevaleciente cerca de las 6 de la mañana y por la premura del llamado de su hija el padre al entrar a la alcoba que compartían sus dos vástagos tropezó con las muñecas y el juego de cocina de su hija y con la pistola de juguete que su compadre de Nueva York la Navidad pasada le había traído a su hijo Pedrito ante el desorden y ya despiertos los dos niños maldijo pero solo de pensamiento la idea era hacer el desayuno antes de que despertaran para él la tarea era muy estresante realmente en situaciones similares se apoyaba de su madre Doña Teresa pero no se atrevió a llamarla en esta ocasión para evitar la pelorata y el te lo dije pues la conoce muy bien de seguro le volvería a reclamar como veces anteriores lo siguiente yo no entiendo el trabajo de la mujerecita esa que tú tienes yo te dije que no te divorciaras de Margot ay tú ves Margot si era buena esa mujer que te atendía a ti que te cocinaba que no te dejaba solo pero te cogiste con la matazano esa la mujer que más enfermo atiende en el mundo esa atiende todo menos su casa sigue comiendo huevos ancochados está bueno que te pase para evitarse el sermón prefirió resolver la situación como pudo mientras desayunaba con los niños vio en su celular inteligente un mensaje en uno de los tantos grupos de whatsapp de esos que te agregan sin consultar que decía lo siguiente según datos de la cepal sustentados en estadísticas ofrecidas por la procuraduría general de la república nuestro país es uno de los tres países con mayor cantidad de mujeres asesinadas a manos de sus esposos o parejas solo detrás de honduras y colombia entre el 2005 y el 2017 más de 1250 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas las causas que generan la violencia contra la mujer son diversas sin embargo un estudio realizado por la organización de las naciones unidas en su sección o mujeres a través de la cual se analizaron las diversas formas en las que se produce la violencia contra las mujeres indica que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida dicho estudio establece además que las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual por parte de sus compañeros tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto casi el doble de posibilidades de sufrir depresión y en algunas regiones del mundo 1,5 veces más posibilidades de contraer el VIH en comparación con las mujeres que no han sufrido violencia por parte de su compañero sentimental se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidios en todo el mundo en el año 2012 el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental frente a menos del 6% de hombres asesinados ese mismo año una pestaña de un mensaje de Facebook interrumpió la lectura en su celular era su hija Susana de 16 años nacida en su matrimonio con Margot entre padre e hija hay una relación interrumpida por la cotidianidad y por las distancias que a pesar de las cercanías impone el untar del divorcio a los hijos era una publicación en el portal del Facebook de su hija adolescente basada en una foto del novio de ella un joven de unos 27 años que decía he aquí el hombre que amo hoy cumplimos tres meses de estar juntos y me doy cuenta que es a él a quien pertenezco por siempre mi amor gracias por todo soy tuya el lumillo no pudo leer los más de 15 comentarios que ya tenía la publicación porque su hijo de 6 años le gritaba papi papi estamos tarde y realmente era así llegaron con 15 minutos de retraso al dejarlo en el colegio los despidió como de costumbre adiós mi bella y preciosa refiriéndose a la niña adiós mi valiente campeón refiriéndose al niño rumbo a su trabajo y mientras esperaba el descongestionamiento del tránsito retomó el mensaje aquel del grupo de whatsapp sobre las mujeres que seguía diciendo se refleja también que más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en todo el mundo se casaron siendo niñas con menos de 18 años de edad el matrimonio infantil es más común en áfrica occidental y central donde más de 4 de cada 10 mujeres se casaron antes de cumplir los 18 años y alrededor de una de cada 7 estaban casadas o viviendo en pareja antes de los 15 años el matrimonio infantil suele dar lugar a embarazos precoces y al aislamiento social interrumpe la escolarización limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica unos 120 millones de niñas de todo el mundo algo más de una de cada 10 han sufrido el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas los agresores más habituales de la violencia sexual contra niñas son sus maridos o ex maridos compañeros o novios un tanto importante a nivel nacional según el estudio niñas esposadas de plan internacional presentado en 2017 en república dominicana actualmente una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años está casada unida con un hombre 10 años mayor que ella 12,5% de dominicanas entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18 república dominicana junto con Nicaragua ocupa el primer lugar de niñas y adolescentes casadas en América Latina y el Caribe tuvo que dejar de leer otra vez porque le entró una llamada era su esposa María que había salido del hospital en donde estuvo de turno desde las 8 de la noche del día anterior para preguntar si todo había salido bien con los niños le respondió que sí y que le deseara suerte porque quería presentarle hoy a su jefe su título profesional porque le había prometido que desde que lo tuviera lo ascendería al llegar a su oficina fue recibido por algunos compañeros de trabajo con felicitaciones por su graduación a media mañana hizo un receso para tomar un café en la cocina allí se encontró con Manuel un supervisor de área muy locuaz muy hablador en un medio felicidades y como estás le dijo muy bien gracias aquí esperando al jefe para entregarle mi título personalmente le respondió Manuel inmediatamente aseveró hoy no creo que venga el jefe no no supiste la secretaria nueva de su antedespacho explotó anoche le publicó en instagram todos los mensajes morbosos propuestas sexuales para ascenderla hasta fotos íntimas que le mandaba su whatsapp con esa no le ilusionó y sonrió ese hombre tiene un lío grandísimo si yo decía hasta una querella dijo ella que le va a poner en la fiscalía esa mujer es tan guapa que se atrevió a etiquetar en tu nivel a la propia fiscal del distrito nacional con la captura de las conversaciones el jefe está feo alemán aunque yo te voy a decir una cosa seguía diciendo es que ella también se lo buscó tú has visto las fotos que esa muchacha publica en instagram con los pantalones con que venía a trabajar esas curvas por cosas en ese preciso instante entró una conserje y astutamente Manuel cambió el tema pues si ya tú sabes nos vemos más tarde y se marchó en un vídeo solo atinó a contestar ok qué cosas se dijo para sí mientras tomaba un sorbo de café y acercaba un ejemplar de un periódico matutino inició una búsqueda noticiosa de algo que fuera interesante hasta que se detuvo en lo siguiente el acoso y hostigamiento sexual en los ámbitos laboral y educativo una de las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe persiste como una conducta naturalizada e invisibilizada alertó este sábado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la señora de conserjería salió a llevar unos vasos con agua y unas tazas con café la miró y siguió leyendo si bien en las últimas décadas los países de la región han avanzado en la adopción de normas e iniciativas de políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres en especial el feminicidio el acoso sexual ha tenido hasta ahora una presencia menor en el debate público apuntó el organismo regional de las Naciones Unidas felicidades irrumpió Rafael un compañero de trabajo y amigo de su esposa María gracias respondió sonriente y cuéntame cómo va esa vida de profesional reciente ya tú sabes positivo como siempre fue la respuesta oye te dijo el amigo a propósito felicítame ahora tú a mí oh y por qué expresó el unidio bueno lo que pasa es que mi mujer es política ya tú lo sabes desde hace más de 10 años y hace un año me ha metido a mí en lo mismo pues resulta que a ella por fin le han ofrecido la posición número uno para ser regidora y me dicen que eso sale seguro pero nos dimos cuenta la semana pasada que ya tiene un mes de embarazo felicidades le dice el unidio no, espérate contesta Rafael no es por eso que me tienes que felicitar como ella está embarazada y debe dedicarle tiempo completo al niño o niña cuando nazca adivina yo voy a ser el candidato por ella así que ya tú sabes estás hablando con un casi regidor eso ya lo hablamos y la gente del partido está encantada porque las mujeres con el embarazo se limitan demasiado y a la campaña hay que dedicarle tiempo en el caso extremo si hay problemas con la asociación de mujeres políticas y se quejan pues ella puede ir como candidata regidora y yo como su suplente para que cuando ella gane renuncie al poco tiempo y entonces yo asumo como titular total ni esposo somos y eso se puede preguntó en un idio eso se ha hecho y no ha pasado nada además recuerde en un idio que vivimos en RD pues suerte finalizó el trabajo ese día almorzó en el trabajo ya su esposa había buscado los niños al colegio y cocinado pues el presupuesto no le daba para contratar a una trabajadora doméstica asueñado por la ingesta de arroz blanco habichuela y pollo que había comprado en la cafetería de la empresa tomó café y comenzó a leer en su celular la prensa digital de la tarde destacó una nota que reseñaba de acuerdo con la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones no obstante lo anterior es preciso indicar que algunos elementos como las reformas electorales la interpretación judicial así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil académicas y activistas han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional sin embargo persisten cuestiones estructurales como la violencia política que obstaculiza el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público la violencia puede tener lugar en cualquier esfera política económica social cultural civil dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal en la comunidad en un partido o institución política es decir incluye el ámbito público y el privado la violencia puede ser simbólica verbal patrimonial económica psicológica física sexual y ginecotética y puede efectuarse a través de cualquier medio de información como periódicos radio televisión de las tecnologías de la información y hasta el ciberespacio otra noticia reseñaba que en la actualidad en República Dominicana más mujeres que hombres se gradúan de carreras universitarias sin embargo eso no significa una mayor o más equitativa participación de hombres y mujeres en el mercado laboral a nivel mundial las mujeres tienen un 27% menos de probabilidades que los hombres para insertarse en el mercado laboral y en cuanto al salario por igual trabajo los hombres ganan un 23% más que las mujeres le pareció interesante y muy reflexivo lo que había leído entonces trajo a colación al conferencista de la Chacabana Blanca que disertó en su graduación recordó que el señor quien trabaja en una de esas que ahora llaman alta corte había dicho que el tribunal superior electoral busca promover que cada vez más las mujeres conozcan sus derechos así como los procedimientos para ejercer y acceder a la justicia cuando estos le son violentados resaltaba el expositor que durante el pasado proceso electoral de 2016 más de 200 mujeres interpusieron acciones ante el tribunal pero se hace necesario ampliar tanto las acciones preventivas como la capacitación sobre justicia y derecho electoral a los fines de que sus reclamos sean correctamente formulados y reciban un proceso apegado a la constitución las leyes y todo el marco jurídico de derechos de las mujeres la inclusión es un valor esencial de la democracia y por ello es importante generar las condiciones fácticas y jurídicas necesarias para garantizar accesibilidad paridad en la competencia política en el acceso a cargos públicos y partidarios y en el goce de los servicios que presta el Estado en este contexto la tutela judicial electoral es fundamental para restituir los derechos de las personas menos privilegiadas y para generar un equilibrio razonable entre representación y participación decía el señor de la chacabana blanca en un medio en un medio se están llamando por el celular le dijo el chofer de la compañía era su madre doña Teresa quien le llamaba la bendición pidió el hijo no hubo respuestas en ese sentido tengo media hora llamando a tu casa para hablar con mis nietos y nadie lo levanta fue la sustitución de Dios te bendiga mamá seguro María salió al supermercado con los niños no los puede dejar solos y tú sabes que no tenemos nada cuál es el problema ese es el problema amigo aseveró la doña que tú tienes un hombre en tu casa como mujer te lo voy a decir por última vez la naturaleza de la mujer es estar en su casa que el hombre le supla que el hombre le provea que la proteja debiste quedarte con Margot esa si es una mujer de hogar una ama de casa recuerda que si la mujer se superó el hombre queda desplazado y te dejo cuando llegas a tu casa me llamas para hablar con mis nietos que yo no voy a hablar con la mujer esa y con vos Dios dame paciencia se escuchó decir en voz alta hay un niño en la cafetería a las 5 de la tarde se convenció de que el jefe no se presentaría a trabajar ese día al enterarse vía Manuel aquel hablador que estaba siendo interrogado en la fiscalía por acoso por ende tuvo que postergar todas las esperanzas de ascenso para otro día de la semana entonces decidió ir a ver un juego de béisbol con Manolo un insistente amigo que obtuvo dos taquillas gratis en una promoción y le había rogado que le acompañara ya en el estadio bajo los defectos de algunas cervezas notó distracción en él ¿te ocurre algo? le preguntó en un idioma es que esta tarde había mi ex mujer en la plaza le dijo Manolo pero de eso hemos hablado mucho tú eres un hombre transformado y creyente sí lo sé pero es que cuando tú has dedicado 6 años de tu vida a una relación y de repente ella te dice que se acabó yo sé que ya no funcionaba ella nunca me perdonó lo de la cubana esa pero es que los celos te comienzan a caminar en la cabeza mira yo tenía un dolor pasional terrible que combinado con la maldad de Satanás y una maldita vocecita que me decía no seas pariguayo te estás haciendo lo mismo te va a hacer lo mismo que le hiciste oye mira en un idioma si yo no me agarro de Dios y no te escucho yo no sé lo que hubiese pasado pero ya eso pasó tienes razón y cada quien tiene derecho a hacer su vida esa es la actitud digo el homilio hay que vivir como hombre pero desde una masculinidad responsable aunque poca gente sabe lo que eso significa eso de masculinidad responsable suena bonito hacia el broma noro pero lo que a mi me llega es lo del loco ese que por cierto no es loco nada cuando dice vuélvete loco por tu mujer amándola cuidándola y ayudándola pero no la mates eso si me llega hubo risas las bailarinas de su equipo congelaron esas sonrisas al danzar en erotismo público parte de un dembow llamado limonada coco el huevo estaba cero a cero en el séptimo inni realmente el tema de la masculinidad responsable había sido tratado en una actividad organizada irónicamente por el jefe de la empresa allí se aseguraba que la masculinidad tiene que ver con la identidad de los hombres y su relación con las diferentes áreas de la vida sin embargo no existe una forma única de ser hombre por esto se habla de masculinidades y se apuesta a las masculinidades no violentas masculinidades igualitarias a partir de la reflexión acerca de cómo nos hacemos hombres cómo asumimos nuestra condición de hombres según los constructos socio-históricos cómo nos comportamos cotidianamente por ser hombres para seguir siendo hombres y cómo nos vinculamos en la cotidianidad con las mujeres las masculinidades buscan construir formas alternativas a la desigualdad la violencia la opresión y el desequilibrio que han caracterizado históricamente las relaciones entre hombres y mujeres busca transformar esas desigualdades hacia el respeto y la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los diferentes espacios cotidianos en ese sentido la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal laboral y familiar son fundamentales estas estrategias se dirigen a conseguir una nueva organización en la que mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida empleo familia ocio y tiempo personal primando las mismas oportunidades de desarrollo en todos estos ámbitos esto implica por lo tanto una distribución justa equilibrada y consensuada de las tareas y tiempos para cada integrante de la familia el juego terminó a las 10.33 de la noche 1 a 0 ganó su equipo fue un juego lento pero importante aproximadamente a las 11 de la noche entró al estacionamiento del condominio donde vive mientras se dirigía a la puerta central del edificio escuchó desde uno de los apartamentos del primer nivel la discusión de una pared de esposos recién casados alusiva a un supuesto me gusta que se le dio en facebook a alguien hubo ruidos luego se oyó gritar un yo te parco la boca se preocupó pero una llamada hizo cortar el hilo de su atención en la ocasión era su hija Susana inmediatamente visiblemente enojado le dijo que debían hablar sobre algo que había publicado en internet en la mañana con lo cual él no estaba de acuerdo ella no respondió se le invitó a decirle que si todo seguía bien iniciaría la universidad en un año papi yo tengo 16 le dijo que quería estudiar a poco corto para graduarse de una vez y para poder trabajar porque su meta es ser independiente y poder mudarse con su novio que no aguanta su mamá conversó con su hija mayor por unos 10 minutos viendo la delcaldeza del tema desde el parqueo quedaron de hablar personal pues los temas lo ameritaban subió a su casa más abajo en un apartamento del primer piso un ciclo silente dejaba escuchar un perdón y un no lo vuelvo a hacer su esposa y sus dos hijos pequeños dormían luego de una ducha sintonizó uno de los noticiarios nocturnos que empiezan una hora y terminan cinco horas después en donde pudo escuchar que solo en el distrito nacional en el año 2017 fueron recibidas un total de 500 denuncias por delitos sexuales para un promedio de 42 cada mes y en el mismo periodo fueron recibidas un total de 7197 denuncias por violencia de género para un promedio de 600 cada mes un dato importante que también nos refleja esta cruda realidad lo constituye el hecho de que en estos casos ocurridos en la capital durante el año pasado el 80% fue contra mujeres y de ese 80% el 66% fue dirigido respecto a mujeres de edades entre 18 y 35 años es decir jóvenes el sueño le venció al día siguiente la esposa hizo el desayuno porque le tocaba y en un medio le tocaba llevar a los niños al colegio pero al salir no pudo se devolvió la policía había coordonado el edificio el vecino del primer piso ahorcó a su esposa y se había suicidado fin de la historia pero no de la violencia reflexiones finales esta historia nos hace ver que la violencia contra la mujer nos manda señales en cada convivencia social ritos y creencias negativas impregnadas en la sociedad que nos arrastra no podemos ni debemos ser indiferentes ante la violencia contra la mujer en todas sus formas la violencia no se puede normalizar esa responsabilidad de todos y todas prevenirla como usted quiera identificarla y actuar ante estas situaciones la violencia no se justifica las mujeres no buscan ser golpeadas violadas abusadas hay un sistema patriarcal y machista que sostiene esas violencias y es sobre eso que debemos enfocarnos es fundamental la reflexión y la transformación en torno a las características y roles asignados socialmente a hombres y mujeres y que se instaura en el imaginario desde la niñez a través de los juguetes y el trato diferenciado a niños y niñas el juego y el lenguaje son poderosos marcan pautas y crean un imaginario acerca del lugar que niñas y niños hombres y mujeres ocupamos en la sociedad pensamos que es una tarea posible el detener los hechos de violencia en todos los niveles y en especial aquella ejercida contra las mujeres para lo cual se hace necesario una mayor inversión en prevención y educación en el seno familiar en ese sentido debemos entender que la violencia contra la mujer debe ser asumida como un asunto de educación una problemática de salud pública y una cuestión de justicia que impacta negativamente en el entorno global y que constituye una actitud primitiva y andocéntrica que de ninguna forma se debe tolerar en el marco de una justicia civilizada mediante la instauración de acciones positivas y la internalización de una masculinidad positiva masculinidades igualitarias en el ámbito de la tolerancia de la igualdad de las mujeres como máxima expresión de la libertad debemos preocupar hoy y siempre por una sociedad libre de violencia contra la mujer transversalizada por la cultura de paz y la justicia social la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida es imprescindible y muy específicamente en los espacios de ejercicio de poder político y toma de decisiones ya que es ahí donde se decide acerca de políticas leyes planes programas y proyectos que inciden en la vida de toda la ciudadanía y por lo tanto la mitad de esa ciudadanía debe estar ahí representada para garantizar sus derechos la violencia política contra las mujeres afecta la calidad de la democracia y de las instituciones y esto se traduce en un verdadero desafío para las sociedades y para los partidos políticos es por ello que el tribunal superior electoral cada vez hace mayores esfuerzos para mitigar los efectos nocivos que acarrea la violencia política en todas sus manifestaciones nosotros desde el órgano contencioso electoral y hablo también por los demás jueces estamos comprometidos con lograr una mayor protección de todas aquellas mujeres que deseen participar en los procesos electorales para que sepan que en caso de un conflicto en dicho ámbito cuentan con un tribunal que tutelará sus derechos de conformidad con la constitución y las leyes finalmente y tal como señalara el secretario de las Naciones Unidas Kofiana la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos no conoce límites geográficos culturales o de riquezas mientras continúe con la clase fuénte loco loco por tu muerte por la nueva parte de tu muerte muchas gracias 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 no le maten ponense locos locos por su mujer pero no le maten le matió le matió la muerte le matió por la muerte ahí le matió ya son minutos que ella llámalas llámalas dile aló mi amor te amo no le mató 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 en nuestro país hay demasiadas mujeres muertas vuelvanse locos locos y no se los niños que el magistrado acaba de decir vieron el acto la alta cantidad de mujeres muertas niñas que antes de los 19 años ya están casadas con personas mayores 10 años antes de que ella debemos darle más participación como dijo el magistrado a la mujer en nuestra sociedad a nivel político para que para que tengan el valor que en verdad se merecen para que la mujer dominicana tenga participación plena en cualquier función sea política sea social sea empresarial pero que tenga la mayor posibilidad de alcanzar metas porque las mujeres son las que más estudian en nuestra universidad están llenas de mujeres y que posibilidades le damos para introducirle a la sociedad para que sean lo que ellas quieren ser nacemos de una mujer nos cría una mujer nos enamoramos de una mujer y nos volvemos locos locos por ella hasta el punto porque ella dice sí cuando le pedimos amor no dan el sí precisamente por eso la mujer no dice sí porque eres bonito o feo o rico o pobre no es así es que ve esa locura de ese hombre ese hombre se vuelve loco loco por ella hasta que ella dice está bien sí te voy a dar amor sí entonces cuando uno se casa con ella debe mantener ese primer amor esa locura debe mantener hasta el punto tal que no pase como la historia que hizo el magistrado donde dijo sí ese era un macho de hombre sin embargo a la pobre niña mi princesita deben haber igualdades ahora ¿cómo podemos compartir con ellos y levantarlos a la crianza del hogar con igualdades? como hay en otros países yo sé de países que una mujer usted ve esa mujer poniendo blog empañetando aquí en nuestro país también he visto mujeres manejando patanas autobuses pero de vamos a decir de un millón tal vez aparecen dos donde debe estar el millón con participación iguales que los hombres en tal o cual institución los políticos los empresarios y la sociedad deberían llevarse esos conceptos del magistrado ¿para qué? para que la mujer en nuestra sociedad podamos decir al final de año verdaderamente tiene el valor que la verdad se merece un aplauso recuerden cuando estábamos enamorados loco loco por esa chica era una flor siempre le llevamos un presentito siempre le hacíamos una llamadita siempre estábamos atenta si amaneció bien si amanecía quebrantada yo te llevo los medicamentos y hoy en día 10, 20 o 30 años después es la madre de tus hijos fue la con quien tú te casaste cuando era una flor fue con quien tú te casaste cuando apenas comenzaba su juventud en la adolescencia entonces hoy en día nuestro país los hombres a nivel internacional lo que dicen en los otros países no ese es dominicano de donde matan las mujeres y para este fin de año debe cambiar esa versión porque los hombres cuando no tratamos bien a la mujer somos también desvalorizados en otros lugares ¿sabían ustedes eso? esa historia que acabas de dar el magistrado es para que tú y yo alcemos la vista y digamos mi amor desde hoy en adelante te prometo que te voy a amar hasta que yo despide cuando hacemos eso ¿qué pasa? esa mujer se vuelve loca por ese marido se vuelve loca por ese hombre y siempre va a estar arregladita sabe ahora que no va a regresar del trabajo siempre va a estar perfumadita ¿pero por qué? porque el marido le da el trato que ella se merece hagamos lo que dice el proverbio detrás de un gran hombre hay una gran mujer ¿y qué verá lo que va a pasar? oigan bien lo que va a pasar si seguimos con esos consejos que nos vamos a volver locos locos como una mujer pero no la vamos a matar la otra es la otra la otra es la otra la otra es la otra sí a la otra no puedo que ama chua Creo que el susto que nos dimos todos va a ir a la pena Casi volvimos del corazón Solo queda decir